Ok, bienvenidos al Club de Bolsa de Junio 1. Recuerden que el lunes es 4 de julio, así que no hay bolsa de valores. Está cerrada la bolsa de valores por el feriado en Estados Unidos. Ahora, si vemos SPY, sigue en esta zona y está haciendo lo que estábamos hablando en este punto de resistencia dejando un doji, que es donde hizo el gap down. Ok, vemos que tiene divergencia del MACD, porque miren como está haciendo altos si comparamos los altos aquí, altos más altos y altos aquí más bajos. Si todavía anticipamos una vez hace doji y empieza a bajar, también va a empezar a tener altos cada vez más bajos aquí para ir a la a la baja. Ok, así que esta es la dirección de la bolsa. Siempre quieres hacer tu análisis en el SPY para ver la dirección de la bolsa de valores. Ok, así que vamos a ver varios trades aquí. Si vemos CDK vamos a empezar de aquí empezamos a ver MB yo lo voy a refresh estoy seguro que estamos ok MBLY miremos aquí MBLY tiene un Gap Up ok MBLY tiene un Gap Up está haciendo aquí, pero no me gusta para especialmente que rompió de este área aquí no me gusta para un PUT aquí vamos a ver JP Morgan estaban retirando ganancias LGF hubo una compra y venta vamos a ver que se mira en LGF fuerte movimiento lateral aquí vean como estaba en ese rango tendría que romper de este rango para ver algún trade un call y un PUT vamos a ver AZN y AZN miren como está rompiendo este movimiento lateral aquí también me gusta que está rompiendo en 200 promedio móvil cruzó el MACD cruzó aquí vamos a ver cómo se mira con el cloud aquí se mira bonito el trade AZN tienen un call 31 call me gusta ese trade ahí voy a postear ese en el chat me gusta AZN el 31 call miren como está rompiendo uno de rango resistencia y también tiene el 200 promedio móvil IRUN cruzando MACD cruzando el 0 fuerte señal al SISTA ahí vamos a ver ABX Sigue a la alza este es el oro desde que cruzó la IRUN aquí atrás miren el IRUN cruzó aquí atrás y ha seguido al SISTA ahí fuerte señal a la alza me gusta el put aquí tenemos ELF LVLT ELEVAL hizo gap down gap down y gap up pero está tocando este punto de resistencia es el 50 promedio pero en el 50 promedio móvil ahí tienen el call pero no me gusta y él es el call vamos a ver ngd este tiene el 4 y medio call una posición grande 120 mil es el trade más grande estos dos son los trades más grandes de hoy en gd está bonito me gusta rompiendo un gol es otro que se mira bien bonito como está rompiendo el cero rompiendo el mate y el agro rompiendo la nube cabal poniéndose arriba de la nube rompió el 50 y si me gusta y tienen el 4 y medio call voy a ponerse en el chat también vamos a ver si primero es a mou y el otro trade me gusta y 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 Me gustaba la alza, no me gustaba ese cut, vamos a ver, CD, 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 Ah, porque se puso tan little screen, Va a salir detrás de nuevo, vamos a ver, CDK, CDK, Ok, este reboto, No me gusta, Uno por el MACD, miren como esta, Hizo un retroceso fuerte, Si choco aquí, miren como ha hecho gap up, Varios gaps up, A ver, un pequeño reversal sobre el 50, Que podría estar indicando al CISTA, Por eso pusieron el 54, Pero lo pusieron a largo plazo, por eso no me gusta tanto, Pusieron el vencimiento de febrero, 17, Ok, así que AZN, Y NGT, Fueron los mejores, Trades de hoy, Los que me gustan ahí, En el chatroom, Ok, así que, Recuerden que el lunes esta cerrada la bolsa, Vamos a ver cuando regresemos, Martes, Como reacciona, Yo esperaría que la próxima semana, Deberíamos de ver una bolsa, Por los índices, Generalmente bajista, Ok, así que tengan todos un muy feliz fin de semana, Éxitos a todos, Y nos vemos el martes, Y nos vemos, Y nos vemos, Y nos vemos,